Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa La Alegría de la Pascua. Yo soy el Padre Roberto Ramírez, religioso paulino, y estaré con ustedes en esta pequeña reflexión. Estimados hermanos, en este tiempo de la Pascua estamos invitados a reflexionar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo, nosotros debemos retomar nuestra vida de fe y preguntarnos cómo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos ayuda en nuestra vida cotidiana y, por supuesto, en el día de nuestra muerte, a alcanzar el reino de Dios. Es importante destacar una de las figuras emblemáticas que, según los evangelios, fue la primera en recibir el anuncio de que el Señor está vivo. Mi amado, mi esposo, está vivo, no ha muerto. Dios no ha podido dejar morir a su hijo. Por el amor que le profesa, lo ha levantado de entre los muertos. Y así como María Magdalena fue la primera escogida en anunciar que el Señor estaba vivo, se vuelve el modelo principal de nuestra vocación cristiana. Superar nuestros miedos, vencer nuestras limitaciones, y esto es posible solamente en la resurrección del Señor. Solo en Cristo podemos encontrar la fuerza necesaria para poder vencer nuestros miedos y limitaciones. María Magdalena, entonces, se vuelve nuestro modelo a seguir como cristianos, para que podamos también nosotros alzarnos de nuestras mediocridades y anunciar que el Señor está vivo. Pidamos, pues, al Señor, que así como María Magdalena supo anunciar que el Señor estaba vivo, nosotros también retomemos nuestra vida cristiana y podamos, entonces, ser anunciadores de la buena noticia y convertirnos en Evangelio para nuestros hermanos. Que el Señor nos bendiga desde hoy y siempre en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.